Ay, que no se me ven los ojos, estoy con los ojos cerrados, bueno, venga, diario de bici, pero bueno, no sé si le voy a llamar de otra manera, salida de bici, jueves 26 San Esteba, vale, aquí en Cataluña, creo que en el resto de España creo que no se celebra San Esteba, vale, y 26 de diciembre, y ya está, salida de 50, pero como es festivo, puedo llegar un poco más tarde a casa, lo mismo, alargamos un poquito más de 50, vale, y ya está, repaso, aquí que queda bien grabado, que no hay viento ni nada, repaso un poco como me estoy planteando, un poco los entrenamientos que, se lo comenté a más compañeros, digo, todavía hasta dentro de tres meses no conseguiré estar entrenando, o sea, cumplir el plan de entreno que tengo un poco previsto, pero yo digo, hasta dentro de tres meses no conseguiré, o dos meses y pico ya, no conseguiré estar adaptado para soportar un poco el plan de entreno este, como dije, digo, esto me asegura podio de veteranos, no el que estoy haciendo ahora, el que tengo que hacer, ojo, un podio de veteranos, más o menos, vale, porque ahora normalmente voy quedando en veteranos, mejor quedo el 5, o quedo, yo que sé, el 2, o quedo el 3, o quedo el 15, ¿no?, de veteranos, entonces, bueno, claro, tengo que competir contra gente de 40 años y tengo 52, voy a hacer en un mes, y pocos días hago 52, entonces, claro, son 12 años, más joven, está complicado ya, ya se notan 12 años, 5 años, podría, 5 años, pero 12 años, cuesta competir contra esa gente, vale, así que, como digo, si el plan de entreno me adapto a él y consigo, digamos, trabajarlo, pues, me asegura podio de veteranos, o un lugar en el cementerio, que vale, como gente, a todos, digo, un lugar en el cementerio, esperemos que no sea el lugar en el cementerio, y ya está, así que hoy, bueno, 50 más o menos, de bici, que lo vamos haciendo martes, jueves, y, de momento, sábado, no vamos teniendo hueco, pero la idea es poder meterlo el sábado, por ejemplo, 50 o 60 kilómetros de bici, unos mil positivos, poquitos positivos, y, y ya está, entonces, lunes, miércoles, viernes, hacemos correr, y jueves, y, o sea, martes, jueves, hacemos bici, pero cuando esto mejore un poco la capacidad mía organizativa, y que realmente esté bien organizado en todas las cosas diarias, todo, todo, y consiga encontrar hueco, pues intentaremos, por lo menos sábado, cumplirlo, trabajar sábado también, ¿no? Entonces, bueno, si todo no funciona, pues iremos mejor, pero, de momento, pues nos conformamos con esto, y luego, por ejemplo, que estoy no consiguiendo sacar todavía sesiones dobles, yo ahora estoy sacando una sesión de correr y una sesión de bici alternas, un día una cosa, otro día otra, de unas dos horas y media, dos horas y media, tres horas, algo así, ayer salió un poco más, tres horas diez, brutas, de correr, pero, pero aún así me falta otra sesión, me falta otra sesión por la tarde de, de la alternativa a lo que he hecho por la mañana, es decir, si yo, por ejemplo, por la mañana he corrido, por la tarde yo tengo que hacer bici, ¿vale? ¿Qué he hecho algún día? Pues un poco de rodilla, pero no es lo mismo, porque es muy poquito rato, es muy aburrido, y no puedes hacer ni mucho menos el trabajo, digamos, para rato, sí que lo puedes hacer intenso, pero el problema es que, muy agobiante, entonces tú, te puedes poner intenso una hora y algo en bici por la tarde, o por la noche, y en cambio, una hora y pico intensa con el rodillo, eso es la muerte, ¿no? Muy pesado, al final no lo haces, entonces, bueno, eso todavía me estaba faltando eso, pero como dije, necesito como tres meses para adaptarme realmente a eso, y el plan va a ser eso, es sencillo, no tiene mucha complicación, 30 km lunes de correr, 50-60 de bici martes, miércoles otra vez 30 de correr, de trail, jueves otra vez 50-60 de bici, viernes otros 30 de correr, ¿vale? ¿Y qué queda? Las tardes, entonces eso es por la mañana, entonces por las tardes hay que encontrar el hueco para meter una hora y cuarto más o menos de bici, los lunes, los martes, los miércoles, y los jueves y los viernes alternada con correr, o sea, yo corro por la mañana, por la tarde una hora y cuarto de bici, ¿voy con bici por la mañana a tres horas? Pues por la tarde una hora y cuarto de correr alternando, ¿eh? Eso va muy bien porque va mejor al final, el cuerpo va mucho mejor, porque tú no estás un día sin correr, ¿vale? Yo, por ejemplo, ayer no conseguí, tenía de igual, no me puse, ¿vale? No me puse, tenía que haber hecho rodillo para hoy no meternos los 60 a lo mejor directos sin haber hecho bici ayer, y entonces debería haber hecho al menos rodillo o una hora y cuarto para ir ideal de bici, pero no lo hacemos de momento, no estamos adaptados a la organización de tener el hueco del tiempo y también al cansancio, ¿no? Entonces, bueno, cuando todo esté bien, la verdad es que irá bien, tendremos el cuerpo bastante entrenado, lo que es en capacidad de recuperación, que ya me he recuperado rapidísimo, me recupero rapidísimo, pero pues estaremos todavía más rápidos, ¿no? Y bueno, eso yo creo que sí que nos puede dar, nos puede dar un punto, digamos, de calidad de cara a carrera que, como digo, pueda competir ya por estar entre los cinco primeros veteranos, veteranos, no digo de la general, ojo, no tiene nada que ver, de la general no, de veteranos, de los mayores de unos 40 años, depende de categoría, depende de cómo lo quieran medir las carreras, ¿vale? Entonces estaremos luchando con los veteranos, ahora estoy luchando con los másters, con los de 50, entonces el tema es luchar con los veteranos, que es luchar con una generación más joven. Ahí está, venga, vamos a... Siempre me pregunto, ¿cómo grabar al Zugasti? Yo me imagino que graba como estoy grabando yo ahora, me imagino, ¿eh? Creo que graba desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, pero yo diría que graba desde el lado derecho. A ver, lo lógico es grabar con la mano izquierda, porque tienes el freno derecho, que es el trasero, que es el que hace que no te caigas, que no gires la rueda delante. Pero yo tengo más práctica en llevar la cámara con la derecha, entonces si voy a un sitio muy seguro, muy así, no tengo coches, y no tengo desnivel ni nada, pues grabo con la derecha. Pero lo lógico es con la izquierda, pero con la izquierda temblaría más, porque no tengo la práctica, ¿vale? Bueno, acostumbradme el culo, que es lo que iba a decir en esta toma. Acostumbradme el culo, la verdad es que lo llevo bien acostumbrado. Me parece que cuanto más fino quieres estar para correr y para bici y para todo, menos carne tienes. Al tener menos carne en el culo, más duro es todo. Pero bueno, al final se hace callo, al final a base de horas de bici, pues se va haciendo callo, ¿no? No, no se hace ningún callo, que nadie piensa que se hace un callo, ni nada, no se hace ningún callo. Pero que simplemente te acostumbras a esa dureza, a ese impacto, digamos, como del bote, de los baches, ¿no? Pero estar sentado, lo bueno, que si alternamos con ir de pie, cambia mucho la cosa. Es decir, si solo vamos sentado tipo carretera, voy a parar un momento, porque empieza la subida, no puedo subir, traccionar, y con la rueda, con la mano delante solo. Lo bueno, por ejemplo, si tú vas alternando, sentado, con ir de pie de vez en cuando, el culo no va igual tan cargado. Va mejor, realmente lo llevas mucho mejor. Problemas, por ejemplo, una carrera muy larga, y tengas que ir muy reservón, vamos a tener que ir más tiempo sentados. Ahí tenemos el problema. Pero si es una salida que tú le das cierto ánimo, cierto garbo, que te pones de pie de vez en cuando, en realidad, el culo no hay ningún problema. Lo digo para la gente que a lo mejor está ahora empezando, y digo, vamos a tirar el culo. No, porque si tú, ya digo, vas un poco animado, y de vez en cuando apretas un poco en alguna subida, y te pones de pie, el culo descansa. Ya no vas ahí todo el rato, pa, 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 impacto. Luego este sillín, bueno, es un prólogo capa Evo, ¿vale? Paz capa Evo. Lo tengo puesto ahí en mi enlace, en los vídeos, debajo en la descripción, el modelo que es. Este ya venía en la bici, lo venía en la bici porque el anterior dueño la equipó a tope, le metió de todo, le metió Ritchie de carbono delante, Ritchie de aluminio aquí, en fin, le metió bastante a tope ya todo, ¿no? Utilizó algunos arreglos, pero ya yo he hecho alguno, pero más barato, pero que este hombre ya le metió bastantes cosas buenas, ¿no? Y qué iba a decir, le metió las Cromas, las Cromas, que si no me equivoco, vamos, no vendrían de fábrica, unas Cromas buenas, de Mavic, que bueno, no son de carbono, pero están bastante bien, unos radios, radios de esos gordos, de menos cantidad de radios, radios bastante guapos, sistema de radio así un poco, que es diferente de la derecha, de la izquierda, cosas así, en teoría buenas, ¿vale? Y bueno, ya digo, el sillín es un poco duro, porque es un sillín, digamos, más para competir, no es un sillín, no es un sillín de carbono, lógicamente, no es de carbono, es que de carbono, vamos, yo creo que la mayoría de la gente ni se le ocurre de carbono, lo puede coger alguien que diga, ah, quiero bajarle peso a la bici, sí que le puede bajar, pues ciento y pico gramos, si cambias de normal, digamos, este pesa dos cuarenta o dos sesenta, o algo así, y si le pones uno de carbono, pues pesa ciento diecisiete gramos, o algo así, pero claro, métete seis horas de tirada, seis horas con una bici rígida, no doble siquiera, que algo te amortiguaría, el amortiguador de atrás, algo te quitaría de impacto, ¿no? Entonces, bueno, conclusión que, ya digo, yo no lo cambio, en todo caso, si lo cambiara, cambiaría a más blando, pero no a más duro, cambiaría a otra versión que hay un pelín más, que pesa un poco más, veinte grados más, y es un poquito más amortiguado el prologo igual, ¿vale? Pero, de momento, a ver, para lo que yo hago, va perfecto, la duda es, si te va a meter un día a 20 horas, pues claro, para 20 horas, ya no, pero para tres horas, para cinco horas, seis horas, va perfecto, perfecto, porque además es muy resbaladizo, te permite muy bien, el rozar y rápido, darle cañita, darle caña, o sea, te permite jugar muy bien, irte para atrás, resbala, es lo bueno que resbala, entonces te puedes salir por atrás, sin tener horquilla, horquilla no, sin tener tija telescópica, sin tener tija telescópica, te permite sacar el culo por detrás, en bajadas, que dices, tengo que echarme para atrás y sacar el culo, pues yo saco el culo por atrás, ¿vale? Pum, y me saco, y queda el sillín delante justo, ¿vale? Y luego, pum, me vuelvo a colocar delante, cuesta un poco, pero se hace, si lo llevas bien regulado a altura, que no lo lleves súper alto, pasado, te puedes salir por atrás, sin tija telescópica, te ahorras pues ciento y pico grados, más que pesa, tija telescópica, que una normal, y ya está, Esta persona, por ejemplo, yo le tengo aprecio a la gente de correr, ¿os acordáis del vídeo que hice hace dos días? Aquel era un gilipollas, que iba con una bici, con una moto, que era de cicloturismo, y lo que hizo es que cuando pasemos, yo iba corriendo, y otra gente iba andando, y lo que hizo es que aceleró, justo cuando pasó aquí, entonces nos dejó todo el humo a todos, para tragar a nosotros todo el humo de él, como en plan chulada, es decir, paso y tal, y aceleró justo después de pasar, después de nosotros, sobre todo después de mí, que iba un poco más adelantado la gente, entonces es como una chuladita, una chuladita, pero a mí me da igual que hagan la chulada, de derrapar un poco, a mí me da igual, eso no tengo problema, el problema es que me comió tu humo, es el problema, en cambio esta persona ha pasado súper correcta, me ha saludado, nada más verme, ya iba ahí despacio, me ha visto, me ha visto que estaba aquí parado, ha pasado al lado, el de montaña este, que ha pasado ahora de drive, ha pasado de motocross, ha pasado, ha pasado despacio, me ha saludado, y adiós, y es fabuloso, y yo, le tengo aprecio a la gente, que pasa incluso con los quads, porque los he visto muchas veces, que se me encuentran de frente, y el primero hace así, plas, levanta la mano, como diciendo a los de atrás, cuidado que hay un corredor, o hay alguien, y entonces todos aflojen, y pasan con cuidado, y no me meten el humo, ni me meten una derrapada delante, porque son profesionales, colega, porque son profesionales, son gente decente, igual que este ha pasado, y el hombre ha pasado despacio, despacio, sin meterme humo, y sin meterme derrapada, ni chulada, ni hostias, porque es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero, ya digo, encuentras un amateur, que va con una bici, con una moto, de turismo, y como no es profesional, realmente, pues hace esa tontería, es la diferencia, entre un amateur, y un profesional, o una persona, que realmente hace motocross, y tiene respeto por la gente, cuando pasa al lado, seguimos, bueno, llevamos 15, es que lo tengo flojo, para que no gaste mucha batería, floja la retroiluminación, 10 kilómetros, casi 9,58, diviseis por hora, ahora vamos, 14, bueno, aquí ya empieza, hay una harina un poco mala, está un poco mojada, bueno, está planada, pero bueno, tengo uno brownies, que mi mujer ha hecho hoy, porque, le dije, haz magdalenas, haz bizcocho, algo, para que, porque tengo que poner unas palomillas, que comen magdalenas, que voy a comer ayer, un árbol a casa, y, y que ocurre, que se me hayan gastado, y digo, bueno, pues haz algo, y ha hecho uno brownies, que estaba bastante bien, que, es un bizcocho, ahora os lo enseñaré, y bueno, para bici, para bici, para correr, son un poco secos, que están buenos, pero quiero decir, que es una comida un poco seca, no hidrata, y, a mi parecer, el orjón es superior, pero sí que es verdad, que como te empieces, de vez en cuando, si no llevas sándwich, pues bueno, te coges un brownies, y tampoco, además, luego lo he sido, que ahora ya no puedo, tío, voy a cambiar de piñón, no tengo mano para cambiar, me voy aquí con, a pulso, venga, seguimos, se me baja, se me bajan las perneras, tengo que subirlas a tope, ¿qué pasa? defecto que tienen, no tienen, no tienen silicona, ¿vale? no sé si hay modelos con silicona, no, yo el que tengo es este, pero debería tener igual que los manguitos de trail, silicona aquí, entonces ya no se te bajarían, pero, la derecha me tiende a pasar, están bien hechas, son exeondres, no están mal, tienen esto, como, como para que dobles bien, que flexes bien, pero, entonces, tengo que coger, subírmelo entero, subirlas a tope, a reventar, aquí, dejarlas súper plegadas, y entonces bajarlas, se soluciona rápido, pero, en una ruta larga, pues según como se te baja una vez, ya digo, la otra, el otro día no se bajaron, cosa rara, pero si no, pues se bajan, quizás subiéndolas, de aquí un poco más, tira un poco menos, pero al final, ¿qué ocurre? estuve valorando, estuve valorando, cogerme, culo completo, ¿qué pasa? que solo vi lo que pesaba, aparte que valen 80 euros, uno que esté bien, aparte que valen 80 euros, es que el material es demasiado grueso, a mi parecer, penaliza demasiado, penaliza demasiado, no digo que paras mucho frío, para carretera, sí que realmente, a lo mejor, será imprescindible, pero la conclusión es que, la flexión y todo, no va igual, al final llevas ahí, es como cuando corres, y te metes un sobrepantalón, o te metes algo, no es lo mismo, entonces, para ir realmente ligero, y rendir, creo que una pernera fina, y mucho más, práctica, y ya digo, que flexa mejor la rodilla, y pesa menos, al final, en el cuerpo, porque tú coges el mayotel, el culo que se completó, y eso pesaba como un muerto, y dices, pero si meto aquí, medio kilo extra, en la bici ya, del culo este, que es gordo, ¿sabes? para que lleve toda la pierna, gordito, para que no tenga frío, de todas maneras, hay que decir, que yo que salgo, en horarios, que no suelen ser demasiado fríos, sería demasiado calor, o sea, yo ahora podría ir sin pernera, a pesar que bueno, pues ya me la he puesto hoy, pero yo podría ir sin pernera, para ser un poco fresco, pero tampoco demasiado, ¿por qué? porque estamos al mediodía, ¿vale? Venga, me enseño los brownies, que los llevo, me queda uno, uno ya me lo he comido, en dos partes, hecho así, en una maquinita de molde, y es como un bizcocho, ¿vale? Bueno, ya está, no hay mucha historia, y los orejones de siempre, que me he traído tres, ya me he comido uno, y me queda este, y otro, me quedan dos, no, tres, me quedan tres, hostia, pues llevo este viejo, este se quedó aquí, del otro día, de hace dos días, vale, pues, iba a enseñaros lo que yo, de cosas, de herramientas y tal, pero digo, pues que, tanto, ya lo explicaré cualquier día, o cuando haga directo, saber cuándo puedo hacer directo, ya para febrero, que estará deshabilitado, la prohibición de hacer directo, por aquella historia, y puedo hacer, y ya, entonces ahí, vos te pones y explicas lo que llevas, vale, bueno, pues, ah, lo que decía el otro día, me decía, un compañero me dice, oye, que no te he visto casco, no sé si es que te lo quitas para grabar, pero sería como, digo, tranquilo, ya le puse, digo, es que claro, llevo la cámara arriba, aquí llevo la Sony, no sé si se ve, eso es el enganche de la Sony, no es de GoPro, es de Sony, ¿por qué? porque GoPro tiene un enganche tan malo, que no tiene asas, no tiene unas asas, como unos, unas ranuritas, en las que tú puedes enganchar una, una, como una especie de, de brida especial elástica, con velcro, que hay para coger esto al casco, y entonces tú, aparte de ponerle la goma, digamos, la pega, la pegatina que trae, le pones, como hay hueco, no pongo que la pegatina, no coge, porque ahora ya, todos los cascos llevan muchos huecos de ventilación, no es como antes, que de plano pum, y lo coge, no, no, esto era un casco de moto, entonces tienes que meterle el velcro ese, bien cogido, y ya no se mueve, y la GoPro no trae eso, el soporte, solo trae pegatina, y pegatina en un casco de este tipo, es imposible, imposible porque no hay hueco plano, donde enganchar la pegatina de GoPro, para que se enganche, tengo que usar Sony, aparte que Sony graba mejor el sonido, la imagen peor, pero el sonido mejor, pero que esa es la razón, de que el otro día, no hubierais casco, y decías, hostia, que va sin casco, no, es que hacía así, me sacaba esto, me lo sacaba, y grababa así, lógicamente, a mí no se me ocurre, ni loco, ni loco, ir sin casco en bici, y menos por una ruta un poco larga, o que pase con, con coches, y tal, seguimos, bueno, aprovecho que, que no hay coches ahora, alguno ha venido de frente, pero que está cerrado el, el camino este, la carretera esta, que va a San Miguel del Faí, está cerrada, está cortada, porque estaba haciendo, el mantenimiento, estaba bestial, el otro día, digo, leones, que hombres trabajando, tíos, de verdad, eso en plan militar, descolgados por ahí, por los peñascos, metiendo, varillas rea de estas, curvadas, con el percutor ese, con el cacharro grande, hay todo un congelador, pero descolgados dos o tres a la vez, para luego meter las redes, para protegernos a nosotros, a luego la gente que va por aquí, o andando, corriendo, o con el coche, de luego los desprendimientos, pero tío, eso es un trabajo, de hombres tío, ahí, que lo digo, gracias, gracias, porque, a ver si luego puedo pararme un poco en el borde, y decirle donde estaban descolgados, no sé si estaban todavía trabajando, supongo que hoy no, el festivo, pero, trabajo peligroso, trabajo duro, de los, genuinos, genuinos, bueno, pues ya está, está allí abajo San Miguel, y digo, estaban allí en la zona, preparando eso, quitando, poniendo la, la típica, reg, esa gigante, que, que tapa toda la montaña, para que no haya desprendimientos, pues eso, pues venga, dejamos la cámara, que hay que ir a dos manos, la dejamos aquí aparcada, voy a enseñaros, donde estaban poniendo la malla, increíble, mira, toda la malla que han puesto aquí, ah mira, todavía tienen a medio hacer, parece, no sé si han cortado ahí o no, pero, entonces, meten unas varillas de rea, bestiales, de gordas, a ver si se aprecia, aquí, tengo además, van malas, no me puedo, arrimar, ves, varilla rea de, esto es del 20 o algo así, 18 del 20, es para colgar, entonces estaban descolgados, con, no sé, bueno, no me fijé, porque desde lejos, pero estaban descolgados, aquí enfrente, ahí todavía les queda la, lo del agua, o lo que sea, la botella, la, el paquete, aquel cuadrado del agua, ves, aquí estaba todo esto, y ahora, todavía no tienen a medio terminar, es el cable de la malla aquí, todo para, todo este peñasco, para proteger la caída, bestial, aquí, no nos ha acercado, más, por este precipicio total, eh, lo estoy colocando, y estaban descolgados, aquí, que yo no lo veía, yo veía aquí, al tío arriba, y el generador aquí, del compresor, para, supongo, para meter el aire, para los percutores y tal, y, y estaban descolgados allí, y esto es San Miguel, esa caseta ahí, y allí es normalmente, la bajada de las piedras, es por ahí, hoy sería la bajada de las piedras, allí se ve un tío, no lo veréis ahora, muy pequeño eso, y ya está, allí está la fábrica de luz, allí está lo que es Ries del Fay, y ya está, de sube por las piedras, y ahí vas a para allí, la fuentecita, está allí, en ese giro allí, allí está la fuentecita, donde siempre, eh, rehabituamos el, el agua siempre, vale, así que venga, vamos a ir, que no se me haga largo, el camino, que no se me haga muy, no pierda mucho tiempo, voy a aprovechar para coger, comer un poquito más, de algún medio orejón, un poco, medio brownie, o algo así, y ya está, y llevamos ya casi dos horas, eh, con la tontería, casi dos horas, 24 kilómetros más o menos, bueno chicos, son las, las dos menos tres minutos, son 17, voy a adelantar 10 minutos, las dos menos tres minutos, tengo que estar, Santorio de Ronsana, a las cuatro, me queda, desde las dos, tengo dos horas para, volver, los 25 kilómetros, hacer el 5, 26 kilómetros de vuelta, en dos horas, llegar, ducharme, o aunque sea, lavarme por encima, no me va a dar tiempo, ni de ducharme, eh, comer, y salir, bobo, escopeteado con el coche, para estar, cuadros o tebular, o sea, o sea, que, que significa eso, que anotamos la vuelta, ahora ya llevamos 25 y pico, no sale 50, me hubiera gustado sacar 60 y pico, al final, esto es cuestión de tiempo, es cuestión de ir haciendo, mira, 7,8% de inclinación lleva esto, de inclinación dependiente, es muy buen entreno, tal y bien, da nada, dejarle 10, 15 minutos más, ya no salen los 60, pero, vamos muy justos, así que venga, nos despedimos aquí, un abrazo, un beso, para chicas, para la hombre, un abrazo, y ya está, no doy la vuelta, y escopeteado, ya no grabo más, cerramos vídeos, decirme si podéis, si queréis en los comentarios, decirme si preferís, este tipo de vídeo, que, no grabo en el casco, que largo, sale igual, al final casi, pero bueno, que me paro y comento, comento un poquito, si subió, o preferís el vídeo, de la, del otro día, diario 24, de diciembre, de bici, que, que era más, subió en el casco, o sea, la cámara en el casco, y grabando normal, y yo ir hablando, conforme voy, este vídeo, este tipo de vídeo, de hoy, me entretiene más, porque no, no es como el casco, que puedes seguir haciendo, y puedes darle más caña, por llevar las dos manos, cogidas en la bici, no, este me entretiene, un poquito más el de hoy, pero bueno, también me ha pareado, te paras, vas para aquí, vas para allá, vale, venga, damos una vuelta aquí, aquí hay rutas muy chulas, aquí mismo, no me acuerdo, si ir a esta, hay varias, que coges hacia la pulgarseo, y están súper bien, de montaña, y esas, algún día, con tiempo, hay que venirse, y hacerla, ir a la pulgarseo, también, nos pueden salir, 90 kilómetros, cositas ya decentes, vale, hasta la próxima, un abrazo,